Archaldeo, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de martes 9 de abril, comenzamos las tardes de Tele7 con mucha actualidad, también con ese recorrido a los diferentes escenarios en esa campaña electoral al Parlamento Vasco, elecciones que se van a celebrar la próxima semana, el próximo domingo 21 de abril y vamos a ir tomando el pulso también de la actualidad de todos los candidatos, candidatas a estas elecciones, en este caso candidatos al Endacari en los diferentes partidos. Tenemos muchas cosas que contarles, hablaremos también de una imagen muy bonita, luego la descubriremos que aúna diferentes generaciones de la Leti, porque hablamos de que 40 años después vuelve a salir La Gavarra este jueves, ese operativo especial, con mucha ilusión, se espera un millón de personas o más, yo creo que casi nos quedamos cortos, y luego descubriremos esa imagen que lleva días circulando por las redes sociales, vamos a hablar con su artista que precisamente recoge el sentimiento, esa mezcla o ese sentir de los diferentes momentos, de los predecesores de la primera gabarra, los que sí estuvimos ahí viéndola, aunque éramos muy chiquitines y los actuales que han disfrutado, van a disfrutar este jueves, por cierto, el artista que además es de aquí, es vizcaíno, bueno, pues yo no conozco La Gavarra, no la he visto nunca, pero ha hecho esa imagen muy bonita y luego la descubriremos. Bueno, muchas cosas que contarles, comenzando por, ya se lo contábamos ayer, el fallecimiento del ex-Lendacari Ardanza, como decíamos, a los 82 años, Lendacari, que más tiempo estuvo frente al gobierno vasco, durante cuatro legislaturas consecutivas, entre 1985 y 1999, bueno, pues saben que además fue el impulsor del pacto de Julianea, bueno, pues tuvo esa época, ¿no?, de la edad más de plomo, ¿no?, más complicada por, bueno, la presencia, insistencia de la banda terrorista ETA, y ayer fallecía a los 82 años, bueno, pues hay varias reacciones, ayer mismo también, en el mitil del Partido Nacional estaba esconsextado, hubo mucha emoción y hoy, precisamente, esta misma mañana, precisamente, Andónio Ortuzar, el presidente de Euskadi Burugachar, bueno, pues se ha vuelto a emocionar, ha hecho una declaración por parte, ¿no?, del partido, del Partido Nacionalista Vasco, tras el fallecimiento, como decimos, de Lendacari Ardanza, vamos a escucharle. Con gran pena, con un enorme dolor y el sentimiento de una notable pérdida para el Partido Nacionalista Vasco y para Euskadi entera, acongimos ayer el fallecimiento de José Antonio Ardanza Garroel, Lendacari Ardanza, en su casa de Canala. Hacemos llegar nuestra máxima muestra de cariño y cercanía a toda su familia, en especial, a su esposa, a María Gloria Urteaga, a su hija Nagore y a su hijo Aitor. Quienes hemos conocido en vida a Lendacari Ardanza, sabemos que su familia natural y su familia política han sido los dos basamentos principales sobre los que ha construido su fecundo proyecto de vida. Hoy, ambas familias somos solo una en este momento tan trascendental y juntas despediremos a quien ha sido una de las figuras políticas más relevantes de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país y fuera de él. José Antonio Ardanza Garro, antes de ser Lendacari, fue militante clandestino de Euskogastedi durante el franquismo. Sufrió exilio. Tras la dictadura, asumió la alcaldía de Arrasate en las primeras elecciones municipales democráticas. De ahí pasó a ser diputado general de Guipúzcoa y después llegó a la Lendacaricha en unas difíciles condiciones previas a la escisión en el seno de nuestro partido. Esta trayectoria deja patente la vocación de servicio a su país que siempre ha mantenido Lendacari Ardanza y también su férreo compromiso con el Partido Nacionalista Vasco, especialmente en las situaciones políticas más complejas. El Partido Nacionalista Vasco se quiere hoy mostrar vivamente agradecido a Lendacari Ardanza y reconocer su legado político sin el que sería difícil entender la Euskadi próspera y en paz que hoy conocemos. Su denodada lucha en favor del autogobierno y del fin de la violencia marcó una época. En este sentido es remarcable el elevado desarrollo que conoció el Estatuto de Guernica durante sus 14 años en la Lendacaricha, así como las múltiples iniciativas para que ETA y la violencia desaparecieran de nuestras vidas, entre las que destaca el llamado Pacto de Ajurianea y posteriormente la iniciativa que llevó su nombre, el Plan Ardanza. Más allá de su trayectoria institucional, el Partido Nacionalista Vasco se enorgullece de haber contado con un militante como José Antonio Ardanza durante más de 60 años en los que siempre ha estado al servicio de los ideales averchales y democráticos. Despedimos a un gelchale genuino, pero nos deja su legado y su ejemplo. Agureta ore Lendacar y Ardanza. Bueno, le costaba casi hablar. Ayer también se emocionaba en ese encuentro, en ese acto electoral en Sestau, con Emanuel Perrada, el excandidato a la Partido Nacionalista Vasco a Lendacarich, y precisamente Antonio Ortuzar hablaba y recordaba a José Antonio Ardanza, y no le salían las palabras, se emocionaba. Pues hoy en esta declaración de esta misma mañana también, tenemos que decir que el acostado hacía varias pausas, primero en euskera y luego en castellano y estaba emocionado. Dice, claro, a María del Campo, buenas tardes, a Racha al León. A Racha al León. Era toda una institución gelchale, ¿no? José Antonio Ardanza nos dejó ayer a los 82 años y dedicó casi toda su vida precisamente al partido. Fue un hombre comprometido. Dedicó su vida al partido y a Euskadi. Y yo creo que Lendacarich Ardanza es un ejemplo para muchas generaciones. Yo creo que es una suerte haber contado con personas como él que nos han transmitido tanto. Lendacarich Ardanza era un ejemplo de compromiso, de honestidad, de trabajo. Le ha tocado liderar este país en épocas muy difíciles, y bueno, se ha recordado estos días, ¿no? En una época de violencia terrible de ETA, en una crisis económica importantísima, y él supo mantener esa ilusión por sacar este país adelante. Y yo me quedo con algo que comentaba ayer Andoni Artúzar en el mítin de Sestao, ¿no? Ese consejo de Lendacarich Ardanza de hasta de los peores momentos se puede salir, de no tirar nunca la toalla. Desde luego, es un ejemplo y es un honor haber tenido en nuestro partido personas como Lendacarich Ardanza, del que hemos aprendido y del que yo creo que van a seguir aprendiendo muchas generaciones. Bueno, conocemos su vertiente política, pero me imagino que Amaya, en algún momento coincidirías con Lendacarich Ardanza, ¿no? ¿Cómo eran en las distancias cortas? Pues como parecía en los medios de comunicación. Una persona entrañable, cercana, acogedora. Era una persona que transmitía muchísima paz, confianza, serenidad. La última vez que estuve con Lendacarich Ardanza fue en el BEC, coincidimos en un acto de BEC y esa fue la última vez que pudimos estar charlando un rato. Es una suerte tener en la vida, la suerte de cruzarte con personas así. Pues Amaya, todo el apoyo a la gran familia del Partido Nacionalista Vasco, a su familia también, y bueno, pues por supuesto una gran pérdida, pues son esos líderes que marcan, ¿no? Como decimos, ¿no? Que yo decía, no, no, es que Lendacarich Ardanza, es que al final, ¿no? Marcó una época y sigue muy presente con su legado. Amaya, tenemos que seguir, la vida sigue y avanza y mira qué colores. Bueno, seguramente que esté bien satisfecho Lendacarich Ardanza del triunfo de nuestros leones, del Atleti Club de Bilbao. Eso sí, ¿cómo sufrimos? Yo, mira, nunca, casi me pongo de rodillas y yo lo comentaba ayer, no soy yo muy esto de rezar ni muchas de estas cosas, pero yo es que en ese momento yo no sé a las promesas que hice porque, madre mía, Amaya, ahí yo creo que perdimos no sé cuántos kilos ya, desde el estrés y los nervios. Fue un día intenso. La verdad que yo estuve por la tarde por Baracaldo, que había, bueno, había un alfiler, ¿eh? Fue increíble el ambiente que había, además yo creo que era una fiesta que se había preparado, agradecer también a las asociaciones de comercio y hostelería de Baracaldo, tanto AC como ABK, que se volcaron también en este día tan especial, y es que era curioso porque desde la mañana se veían, a mí sobre todo me hacía mucha ilusión ver alas en los chiquis con las camisetas, ver la ilusión en esos plios. Yo tuve la suerte de vivir esa gavarra de hace 40 años y me acuerdo perfectamente, son cosas que no se te olvidan. Y es bonito que estas generaciones nuevas lo vivan algo así. Es un sentimiento y una forma de unir a un pueblo donde la gente estaba volcada con muchísima ilusión, veías a todas las familias, a todas las cuadrillas, como digo, toda la tarde en Enrico Plaza, cada vez que hubo una fanfara nos poníamos todos a bailar, fue una gozada, ¿no? Y luego esas pantallas gigantes que pusimos tanto en Enrico Plaza como en Gurucheta, hubo unas 11.000 personas viéndolos, la plaza estaba llena, con un ambiente maravilloso que luego, lógicamente, siguió después del partido. Fue un partido de infarto, de verdad que lo de llegar a los penaltis se nos hizo muy duro. Pero así aprovechamos mejor, ¿no?, la jornada, o sea, se alargó para, bueno, para los currelas de Tele7 Radio, los pobres estaban diciendo, pero se nos están aquí la madrugada. Pero bueno, fue esa emoción y como comentas, miles de personas, no sé si esperabais tanta afluencia de gente. Pues nunca sabes cuál es la respuesta, sí que pensábamos que iba a haber mucha gente porque es verdad que había mucha petición de hacer celebración, de compartir. Yo creo que la palabra es esa, compartir, ¿no?, un momento tan especial para todos los aficionados y aficionadas. La gente tenía ganas de estar en la calle y vivirlo con la cuadrilla, con la familia, ¿no?, y en la calle, y eso es lo que se hizo. Yo creo que el ambiente fue fenomenal. Además, también agradecer el comportamiento maravilloso de todo el mundo porque había muchísima gente, pero con un ambiente extraordinario. Agradecer también a las personas voluntarias de Protección Civil que estaban ahí, como siempre, echando una mano, y a todo el personal municipal que también se volcó, los mismos que van a estar también preparados para el paso de la Gavarra por Baracaldo. Otro momento histórico, sin duda, yo creo que son cosas que ahora ya se puede contar. Cuando me preguntabais antes de la final, digo, no hay que contar nada hasta que llegue, primero jugamos la final. Pero lógicamente ese dispositivo se lleva preparando muchísimo tiempo, llevamos meses trabajando en él, es un tema muy complejo, que hay que coordinar a las policías locales, a la chancha, o saquidecha, o sea, es un dispositivo muy importante el que se ha organizado, para que también sea ese día especial que recordemos toda la vida. Yo estoy segura, además, Susana, que se va a celebrar con la misma tranquilidad, que los baracaldeses y baracaldesas vamos a mostrar el mismo respeto que mostramos el día de la final, que, por favor, aprovechamos a decir que se respeten esas pautas que se dan. Va a haber todo el espacio que se puede habilitar en la RIA, se va a habilitar para que podamos disfrutarlo. Las zonas que están acotadas al paso es por problemas de seguridad, así que respetémoslo. Tenemos también en la Darsena de Porto un espacio reservado para las personas con discapacidad, para que nadie se pierda ese momento, que se ha llenado ya, te diré que se ha llenado ya el cupo, va a haber unas mil personas viéndolo en ese espacio, bueno, pues un poco más tranquilo para que lo puedan disfrutar. Yo creo que va a ser, de nuevo, un día especial, donde también va a haber un importante despliegue policial y, además, coordinado, lógicamente, con todos los demás servicios policiales y de emergencias, que seguro que lo vamos a disfrutar, que va a ser un momento icónico ver la Gavarra por la RIA y verla ahí, bueno, yo creo que es algo que seguramente, que yo, como te decía, a mí me parece muy bonito que las y los chiquis lo vivan, porque eso no lo van a olvidar jamás. Claro, y es que, Amaya, antes las compañeras, bueno, y luego volveremos a ver, cómo se está preparando ese dispositivo, lo que es en Bilbao, en esa recepción, Ayuntamiento de Bilbao, luego acudir en autobús a Diputación Foral de Vizcaya, pero recordar que, claro, se puede ver en diferentes puntos, Baracaldo, de otra manera, es uno de esos puntos importantes y todo se ha preparado y todo coordinado, como comentaba, Amaya, y oye, es un buen plan, yo, sin desmerecer, yo sé que era gente, pero es que, claro, en Bilbao ya están avisando, va a haber mucha gente, gente que, bueno, dicen, por favor, transporte público, se van a cortar muchas zonas, hombre, pues si somos de Baracaldo, pues mejor que ver en Baracaldo la Gavarra, ¿no? Yo creo que va a haber mucha gente en muchos sitios, porque hay que imaginar lo que vimos el otro día en Sevilla, lo que vimos el otro día en San Mames y en todos los pueblos de Vizcaya. Van a venir a los novios de la Catedral de Sevilla, yo creo. Bueno, fue un vídeo genial, ¿eh? Yo creo que van a venir a los novios aquí a Bilbao y a Baracaldo. Va a haber muchísima gente y yo creo que por eso decía que se ha preparado un dispositivo importante, es verdad que en Baracaldo tenemos mucho recorrido de ría para poderlo disfrutar, desde Sestao hasta la zona ya de Bilbao, justo hasta el barrio de Luchana, y tenemos que cortar un trozo y luego se puede continuar viendo, de modo que hay que intentar, sí que es verdad, que no se cojan los coches, es mejor moverse en transporte público y hemos intentado entre todos y todas preparar un dispositivo para que las cosas fluyan, para que haya mucho espacio donde poder ver a la Gavarra y a nuestros leones y seguro que va a ser un día que vamos a recordar siempre. Bonito, histórico, además creo que va a acompañar también el tiempo, con lo cual yo creo que se alían los astros y las buenas condiciones para poder disfrutar de ese paso de la Gavarra, aquí también en Baracaldo, y poder disfrutar de la historia de nuestros leones, y hay que estar presente, porque siempre decimos, yo creo que el siguiente año tenemos que estar también, pero por si acaso vamos a estar este jueves. El Chopo le dijo al rey que el año que viene nos vemos, le dijo, bueno, pues yo creo que vamos a quedarnos con eso, pero sí, desde luego es un día histórico, hace 40 años que no vivimos algo así, nosotros tenemos un dispositivo de seguridad, como te he dicho, muy especial, con muchos agentes, con lavadas voluntarias y voluntarias de protección civil, un dispositivo que empezará desde la mañana, hasta que la gente ya abandone el entorno de la RIA y que anima a la gente a disfrutar el momento de hacerlo, como digo, con respeto. Pues con ese respeto y con ese buen ambiente, que bueno, estamos teniendo durante, no solamente los días previos, el día de la final, ahora mismo, que seguimos viendo camisetas, mira, yo tengo que decir, porque bueno, pues una amiga ha ido ya que fue a Sevilla, a ver, estuvo ahí en el campo, en la cartuja, pues mira, me he traído estos abanicos. Rojiblancos además, ¿eh? Rojiblancos, me dice, mira, un abanico también, que bueno, el abanico ya es cuando haga un poquito más calor, y luego los rojiblancos, los pendientes, los dejo para, evidentemente, el jueves también la final, yo he dicho, mira, voy a poner un poquito sevillana, ¿eh? Los pendientes, los abanicos. Amaya, seguimos, porque la actualidad también sigue, y el día a día del consistorio Baracaldés se han aprobado, esto es una buena noticia también, los presupuestos del municipio Fabril con 140 millones de euros, ¿no? Que es, bueno, ese presupuesto necesario para que la ciudad continúe avanzando. Así es, es un presupuesto que crece en un 7,9%, eso es porque la recaudación fue mayor el año pasado, por tanto, hay más dinero para atender las necesidades de los vecinos y vecinas, unos presupuestos que está basado en tres ejes fundamentales, las personas, los barrios, y hacer un Baracaldo más sostenible. Y va a hacer, nos va a permitir, pues, impulsar las ayudas a la emancipación de las personas jóvenes, para que puedan tener más fácil de hacer realidad su proyecto vital, mejorar la atención psicosocial a las mujeres que sufren la violencia machista, tener más plazas de alojamiento para personas mayores con grado de dependencia 1 o sin grado de dependencia, incrementar en un 50% el dinero que se destina a hacer un Baracaldo más sostenible, y, bueno, pues, yo creo que sin duda es una muy buena noticia, ¿no? Sí que es verdad que fue un poco, yo diría que decepcionante ese pleno, no te voy a ser sincera, fue decepcionante, porque nosotros ya sabes que el presupuesto de un ayuntamiento, pues, hace, pues, un poco como en casa, ¿no? Tú coges el dinero y dices, a ver, primero que quita los gastos fijos, la hipoteca, la luz, el agua, seguros, bueno, el gasto fijo, y luego dices, bueno, con lo que me queda, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, en la casa de todos que en nuestro ayuntamiento pasa parecido, si al presupuesto municipal hay que descontar lo que cuestan los sueldos de los trabajadores y trabajadoras municipales y los contratos de los servicios básicos, la limpieza diaria, las casas de cultura, los polideportivos, las escuelas infantiles municipales, el gasto fijo, que suma el 82% del presupuesto, de modo que queda el resto para todo lo demás, y todo lo demás es arreglar las calles, ofrecer servicios y oferta cultural a las familias, dar subvenciones a las entidades culturales y deportivas de la ciudad, organizar las fiestas de los barrios o las fiestas del Carmen, eso es todo lo demás. Y digo que fue decepcionante, porque nosotros tenemos un procedimiento que es un procedimiento que hemos aprobado todos y todas en nuestro pleno, que se llama reglamento municipal, donde se determina que el equipo de gobierno tiene que hacer sus deberes y presenta ese borrador de presupuesto. Como te digo, difícil, porque el 82% es gasto fijo, con lo cual la cosa no es fácil de cuadrar números y ver cómo atiendes a esas necesidades prioritarias de los vecinos y vecinas. A partir de ahí hay un plazo de 15 días para hacer enmiendas y la oposición puede decidir qué cosas echaré menos en el presupuesto y proponerlas, pero para proponerlas hay que decir qué quiere sumar y de dónde quitaría dinero para hacer esas nuevas cosas. Eso es lo que se llama enmiendas. Claro, es un trabajo muy complejo y lo digo desde la experiencia. Yo he estado en la oposición y yo recuerdo las horas que he pasado yo con mi compañera Nerea Cantero, cuadrando partidas a partidas y centimitos a centimitos, viendo de dónde podemos quitar para hacer posibles nuevos proyectos, pero sin sacrificar cosas fundamentales. Bueno, lo cierto es que la oposición este año decidió que no hacía enmiendas, no presentó ninguna, dijeron que se quejaban de que el plazo era corto, el plazo, como digo, es el que nos hemos dotado todos y todas, que está en nuestra norma y además decían, es que como nunca nos aceptáis las propuestas, yo de verdad que haría un llamamiento a la cordura, porque yo creo que hay que hablar las cosas y decirlas de verdad. Nosotros podemos estar de acuerdo, y así lo explicaba mi compañera en el Pleno, podemos estar de acuerdo en propuestas nuevas que se hacen desde la oposición, pero a lo mejor no estamos de acuerdo en de dónde se quita, y yo creo que ahí está el problema. Si las propuestas de la oposición suponen quitar dinero a las entidades culturales, al arreglo de los colegios infantiles, de los colegios de los niños y niñas de Baracaldo, de la iluminación de nuestras calles, pues ahí no vamos a compartir. Yo creo que eso es un poco el trabajo que se espera también de los concejales y concejalas de la oposición, que es lo que la gente espera, que estemos a la altura, que sudemos la camiseta y nos arremanguemos para ponernos a trabajar. Bueno, por eso digo que fue un poco decepcionante esa situación, de que no se produjo, además intentaron hacer ahí una especie de puesta en común, donde acabó situaciones un poco extrañas, como ver al Partido Popular haciendo de portavoz de Escalería a Bildu, algo que, bueno, pues uno no sé, yo supongo que es que llega a las elecciones, porque además de Gavarra tenemos elecciones, igual es ambiente preelectoral, es el que acaba intentando un poco, yo creo que embarrar, algo que es importante, y que como te digo es un presupuesto hecho con muchísimo rigor, y que tiene propuestas muy concretas para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, con esa intención lo hemos hecho, y por supuesto siempre con la humildad de intentar seguir mejorando día a día, para seguir dando respuestas a las demandas que nos trasladan los vecinos y vecinas. Precisamente, Amaya, uno de esos, vamos a decir, puntos fuertes e importantes es la atención a las personas, y personas que cuidan a personas, porque es un trabajo muchas veces duro, complicado, tanto si es un familiar, o lo que nos toca de cerca es bastante complicado, y necesitamos también ese apoyo y esa ayuda. En este caso, desde el Ayuntamiento de Bracaldo, duplicáis la inversión del programa SENDUS, precisamente apoyando a las personas que cuidan a personas. Pues hay que cuidar a esos cuidadores y cuidadoras, normalmente cuidadoras, porque la persona del cuidador tiene cara de mujer, normalmente somos las mujeres, todavía el tema de los cuidados recae sobre nosotras, y es verdad que es un trabajo duro, y es una situación y quienes lo hemos visto de cerca vemos que es un trabajo duro, y esas personas también hay que cuidarlas, hay que mimarlas, y eso es lo que intentamos con el programa SENDUS, que como bien dices, se duplica el número de horas. A veces esas personas están tan entregadas al cuidado de ese familiar, que el único espacio que se permite de relacionarse con las demás personas, es acudir a este programa, por lo tanto es muy importante. Y hay diferentes acciones, hay actividades en grupo, que yo creo que esas conversaciones grupales alivian mucho el sufrimiento emocional, que muchas veces se tiene, porque es un trabajo duro, y son situaciones también duras las que estás viviendo, porque se trata de enfermedad o de dependencia severa de una persona a la que quieres, normalmente que tienes un lazo afectivo, por lo tanto hay un sufrimiento emocional que necesita también ese apoyo, y luego hay muchos talleres de cuidados básicos en el hogar, también de autocuidados, de hábitos saludables, de risoterapia, para intentar también conseguir ese bienestar emocional, prevenir la soledad no deseada, por ejemplo, programas para intentar ayudar en el duelo, porque a veces también hay que hablar con naturalidad de la muerte y del sufrimiento, pero intentando que nos ayuden también a superar una etapa muy difícil en la vida. Yo creo que son programas, y además yo animaría a quien nos está escuchando y a quien esté viviendo esa situación, a que llamen a 010, que se interesen y que participen en estos programas. Bueno, no le vamos seguramente a quitar el trabajo, pero sí les vamos a ayudar a que sea un poco más llevadero. Mira, te voy a dar solamente un par de datos. En los grupos de apoyo emocional participan 134 personas el año pasado, 124 eran mujeres, por eso digo que la carga de los cuidados sigue siendo de nosotras, de las mujeres. En las actividades y talleres han participado 201 personas, el año pasado 181 fueron mujeres y 20 hombres. Bueno, pues como decía, yo creo que es una obligación de la sociedad. Cuando decimos que Baracaldo es una ciudad cuidadora, una ciudad en la que nos cuidamos unos a otros, también tenemos que cuidar a las personas cuidadoras. Amaya, además, siempre también apoyando a diferentes asociaciones, entidades, como por ejemplo Abnavi, lo comentábamos además con ellos, Día Mundial del Autismo, ya no se avanzaba, que esperaban reunir en ese autismo marchan mínimo, 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 mil o más personas, precisamente practicando deporte en Baracaldo, pero sobre todo poniendo la atención en la necesidad de cuidar también y de ayudar a asociaciones como Abnavi. A mí me encantó el otro día la presentación, escuchar al presidente de Abnavi, la Asociación de Personas Autistas de Vizcaya, ver cómo contaba el objetivo de esta marcha. Es una marcha familiar y además animamos aquí también a que la gente se acerque el domingo a las once y media a Rico Plaza, que trata de visibilizar el autismo, de entender mejor cómo viven las personas con autismo en nuestra sociedad, que no siempre, decía su presidente, la sociedad no está preparada para la diversidad y ahora que estamos trabajando también en Baracaldo en el plan de accesibilidad universal, de ver la ciudad que se adapta a las necesidades de todos y todas, sabiendo que somos diversos y tenemos distinta funcionalidad, distintas capacidades y distintas necesidades y también de las personas que viven con las personas autistas, que también, bueno, pues a veces hay que arroparles y decirles que al menos vamos a hacer el esfuerzo por entender lo que ocurre y por de verdad respetar su espacio en la sociedad. Y se va a hacer de una manera, yo creo que muy bonita, que es con una marcha familiar, que además es totalmente accesible, así que puede participar todo el mundo, saldremos en esa marcha desde la Rico Plaza, acabará el Colegio Público Zuazo con una fiesta familiar, con actividades para las y los chiquis, con música, bueno, yo creo que es una forma muy bonita de visibilizar el autismo y además, como siempre digo, Susana, incido en las y los chiquis, porque si de verdad somos capaces de hacer una generación que acepte la diversidad con naturalidad, que yo creo que es como lo ven realmente los niños y niñas, somos los adultos los que a veces les cambiamos la mirada, pues que compartamos ese espacio con respeto y aceptando como tienen que ser las cosas, que somos diversos y que todos tenemos que tener cabida y una buena vida en nuestras ciudades, así que seguro que Baracaldo, que es un pueblo solidario, va a demostrarlo también el domingo y superaremos esa cifra que se han marcado de las mil personas en esa marcha. Pues apoyando a Znavi Vizcaya en esa marcha, autismo marcha en el domingo, en la Rico Plaza, pero el fin de semana que se presenta también intenso, ya comenzando el jueves con la gabarra en Baracaldo, y nos vemos este fin de semana porque el viernes empiezan las fiestas Luchana. Sí, sí, ya empezamos, ya empezamos, se junta todo, o sea, acabamos gabarra, empezamos Luchana todo seguido, además vosotros la teníais cerca y con un ambiente que como siempre seguro que estupendo. Así que nada, nos veremos en Baracaldo, Amaya y como siempre también aquí en el 7 Radio 7, es que recasco. Es que rica esto. Un placer, como siempre. Continuamos con más temas, bueno, vamos a meternos de lleno en la campaña electoral, ya saben, elecciones al Parlamento Vasco se celebran el próximo domingo 21 de abril y vamos a recorrer los diferentes escenarios y escuchar a los diferentes candidatos. En este caso vamos a acercarnos a Bilbao, esta misma mañana el candidato por el Partido Nacionalista Vasco, Immanuel Pradales, hablaba precisamente del compromiso del partido, de su partido, por reforzar las políticas de prevención y seguir apostando y mantener a Euskadi como un país seguro. El modelo de la archa hincha, bueno, pues varios pilares importantes, ha sido, como decimos, en un acto, en una presentación de esta misma mañana en Bilbao. Euskadi es un país seguro, pero tenemos que seguir logrando que Euskadi sea un país seguro y para eso hoy nos comprometemos con reforzar las políticas de prevención para seguir manteniendo a Euskadi como un país seguro. Es importante que no juguemos con la seguridad de nuestras personas, de nuestra gente. La seguridad es algo innegociable, el poder caminar tranquilos por la calle es algo innegociable y por eso hoy queremos hablar de seguridad. Vamos a poner en marcha el nuevo plan de Euskadi de seguridad, un nuevo plan que pondremos en marcha en la siguiente legislatura. Vamos a reforzar los instrumentos, las capacidades que tiene la archanza y las policías locales para que cuenten con todas las herramientas necesarias para prevenir las cuestiones de inseguridad ciudadana en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en Euskadi. Apostamos por un modelo de archanza cercano, profesional, Euskaldun, el de siempre, el de siempre, el que hemos desarrollado en este país, una policía integral, que es el modelo de la archanza, dotada con todos aquellos recursos humanos y materiales que hagan falta para prevenir, para combatir también la delincuencia. Vamos a reforzar las unidades de investigación en la archanza, especialmente para que hagan frente a la delincuencia organizada. Están surgiendo nuevos problemas desde el punto de vista de la seguridad, la ciberdelincuencia, el ciberclimen, la violencia machista, ahí está el terrorismo yihadista. Necesitamos una archanza que esté bien preparada y bien dotada para combatir esos problemas. También apostamos por dar un salto en caso de que el Código Penal que se reformó hace un añito y pico por parte del Congreso de los Diputados y se, de alguna forma, se puso más dura o el Congreso de la Reincidencia en hurtos de carácter menor, en delitos de carácter menor. Hagamos una evaluación tranquila y, en su caso, si es necesario, haremos una nueva propuesta desde el Partido Nacionalista México para endurecer lo que aparece hoy en el Código Penal. Y también es importante trabajar en prevención. En prevención para que quien ha cometido un delito le podamos volver a reinsertar en la sociedad y sea una persona que no vuelva a caer en un comportamiento de ese tipo, en un comportamiento delictivo. Ese es el compromiso que adquiere hoy el Partido Nacionalista Vasco. Vamos a reforzar la seguridad en este país con más prevención y también con tolerancia a celo hacia el delincuente. Euskadi es un país seguro. Bueno, pues, es apuesta por la seguridad, pero también una apuesta por la salud, el sistema vasco de salud, Osakidecha. Ayer mismo en Donostia, precisamente, frente o cerca, en las inmediaciones del Hospital Donostia, el propio candidato del Partido Nacionalista Vasco, Alenda Karim, Manol Pradales, hablaba de no jugar con los intereses partidistas en materia sanitaria y a abogar por un pacto de país. También ha prometido remescurar a Osakidecha y anuncia una inversión que supera los 1.200 millones de euros y también ampliaciones y mejoras en los diferentes centros sanitarios de salud de Guipúzcoa. La salud será nuestra máxima prioridad en la próxima legislatura. Tenemos que cuidar Osakidecha, tenemos que curar Osakidecha, porque Osakidecha nos cuida y nos cura. Y, por lo tanto, el primer compromiso del Partido Nacionalista Vasco es con la salud. La salud es el bien más preciado para las personas en este país. Y nos comprometemos a mejorar el sistema de salud vasco, no solo para que siga siendo un sistema de salud universal, gratuito y público, sino para mejorarlo y para que siga siendo la joya de la corona del autogobierno vasco, que mejor y más brilla. Segundo mensaje. El compromiso tiene que ir acompañado de medidas concretas. Y las primeras son inversión pública en hospitales y en centros de salud y ambulatorios. Hoy estamos en Donosti. Aquí, en mis espaldas, o a mis espaldas, mejor dicho, tenemos un parking que va a acoger el nuevo edificio de consultas externas del Hospital Donosti y el nuevo centro de protonterapia para combatir el cáncer con nuevas tecnologías mucho más avanzadas. Forma parte de un paquete de inversiones por todo Euskadi de 1.250 millones de euros, 60 de ellos en lo que estaba comentando. Pero no solo esas son las inversiones en Guipúzcoa que estamos proponiendo para la próxima legislatura. Vamos a ampliar el hospital en Arrasate, en Zumárraga, aquí en Donosti. Vamos a mejorar con nuevos centros de salud también en Donosti, en Irún. Vamos, por lo tanto, a hacer una inversión potente en nuevas instalaciones sanitarias para atender a las personas que están enfermas con nuevas posibilidades también tecnológicas para combatir enfermedades tan crueles como el cáncer. Por eso es importante cuidaros aquí de Eza y por eso es importante no jugar partidistamente con os aquí de Eza. Segundo mensaje, lo dije hace unos días, desde el Partido Nacionalista Vasco queremos un acuerdo de país para que Osakidezza esté otra vez al frente de todos los sistemas de salud en Europa. Pero eso implica acuerdo con partidos políticos, acuerdo con sindicatos y agentes sociales, acuerdos con los colegios de enfermería, de médicos, de farmacia, con las asociaciones de pacientes. Un acuerdo entre todas y entre todos y sobre todo un acuerdo que cuente con los profesionales y las profesionales que hoy trabajan en Osakidezza y que dan todos los días el do de pecho para atender, atendernos a todas y a todos. Por eso es importante que no juguemos al debate partidista y con intereses partidistas con Osakidezza. La salud está por encima de los debates partidistas. Más medidas concretas, porque no solo hay que hacer inversión pública en nuevas instalaciones, en nuevos centros ambulatorios o en hospitales. También hay que mejorar la atención en los ambulatorios. Y nos hemos comprometido, y me comprometo, a conseguir las 48 horas desde que una persona pide una cita con su médico y con su médica y accede al ambulatorio a ser atendido. A que las listas de espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes bajen a 50 días. Hoy están por encima de los 60 días. A que también avancemos en términos de salud mental y emocional con una unidad específica para combatir y prevenir el suicidio y para apoyar a esas familias que, desgraciadamente, tienen que sufrir una cuestión de este tipo. También nuestro compromiso con avanzar en la reordenación de los PACs, los centros de atención urgente que tenemos por todo Euskadi. Estamos dispuestos a mirar si hacen falta nuevos PACs en otros puntos de Euskadi para que todo Euskadi tenga acceso rápido a estos puntos de atención urgente en el ámbito de las urgencias sanitarias fuera del ámbito hospitalario. Son medidas concretas las que estamos poniendo encima de la mesa por parte del Partido Nacionalista Vasco. Estas y otras muchas más que están en el programa. Y por eso es importante hacerlo de la mano de las y los profesionales de Osakideza. Bueno, y a continuación vamos a ver si les parece, si pueden los compañeros, ver esa imagen, el título, Alegoría Generacional. Y es que esta imagen, que en un principio era para compartir entre los propios allegados, allegadas, y hacer sentir ese sentimiento rojiblanco, mostrando esas tres generaciones, con las diferentes camisetas, los diferentes años que han marcado la vida de los leones, de los rojiblancos, pues no se prensaba el propio artista, que iba a llegar a miles de seguidores, a ser una auténtica revolución en redes sociales y llegar, bueno, pues al corazón de tantas personas. Damos la bienvenida a su autor, Asier Garmilla. Asier, buenas tardes. Arrachan León. Hola, muy buenas tardes. Arrachan León, bye. Bueno, Asier, bien acompañado por también parte importante, ¿no?, de esta creación y, bueno, la creación en todo lo que tiene que ver en el conjunto, porque, vamos, es tu Aita. Sin tu Aita y sin tu Ama, pues no estarías aquí, así que Asier. Valentín, buenas tardes. Arrachan León, Arrastión. Arrastión, Susana. El padre de la criatura, el padre del artista, Valentín, Asier, bueno, dos generaciones que marcan, ¿no?, pues la historia del Atleti, porque, Asier, tú no llegaste a saber con, vamos a decir, ¿no?, porque no habías nacido cuando salió Sagabarra, ¿no?, en el 84, pero sí has querido reflejar, y sí que vas a ver el jueves La Gabarra en este 2024. ¿Cómo surge un poquito, Asier, Valentín, la idea? ¿Cómo es el reflejar esas tres generaciones una imagen, no sé, tan simbólica, que plasmando esas tres figuras, con La Gabarra de fondo y con el Bilbao, Asier, has expresado precisamente un sentimiento de siglos de historia? Eso es, al final es un poco la visión que tengo yo, pero, bueno, que entiendo que todo atletis sale tiene esa misma visión, ¿no? Quería transmitir un poco lo que es la filosofía de Atleti, cómo se pasa de generación en generación, ¿no?, ese sentimiento. También, bueno, reflejar un poco La Gabarra de fondo, o sea, yo vivo en Mebusco, ¿no?, entonces yo todos los días, cuando salgo a correr, paso por La Gabarra, veo la iglesia de soñar, entonces, quieras que no, yo este año, el Atleti iba bien, íbamos eliminando a nuestros grandes rivales que nos han estado tocando un poco esto en los últimos años, pues, quieras que no, yo me empecé a ilusionar, entonces quería transmitir esa ilusión, esas ganas de soñar, de que ese año quita así, entonces, bueno, tenía claro que quería jugar con la fecha de los 40 años, ¿no?, de 40 a 40, y quería reflejar eso, soñar un sueño, La Gabarra, bueno, era un conjunto de todo eso, ¿no?, y además yo creo que es una imagen de eso, en la que todo el mundo se siente un poco identificado, ¿no?, ya sean pequeños, mayores, abuelos, niños, niños, todo el mundo reconoce todo, todo el mundo se siente identificado, entonces, bueno, quería jugar un poco con todo eso y jugar con ilusión, otra que quiere ilusión, y bueno, creo que está logrado porque a la gente me ha gustado, lo ha compartido, así que yo, orgulloso y me alegro de haberle aportado un poquito de ilusión más, ¿no?, a esta cita. Fíjate que, como comentas, Asier, ¿no?, todos hemos pasado, ¿no?, cuando, bueno, pues ha estado tantos años, 40 años, ni más ni menos, La Gabarra, ahí en el Museo Marítimo, ¿no?, hay gente que decía, ¡buah!, esto no va a flotar ni de broma, ¿no?, esto es imposible, esto está aquí ya como en un museo, esto no vuelve a salir, y fíjate, está ya en la ría de Bilbao, ya preparada para el jueves. Valentín, tú sí vistes La Gabarra, ¿no?, en el 84, por poco, pero la vistes, ¿qué te pasa? La vi en primera fila, incluso estuve, tuve la suerte, estar en el Bernabéu, viviendo la victoria en el año 84, aquí a la victoria, incluso yo con Miaita, hablando un poquito de este sentimiento atletisal que se transmite de generación a la generación, yo a las primeras finales fui con Miaita, estuve en una que ya los más jóvenes, y os acordaréis, una contra el Castellón, no sé en qué año fue, pues por el 73 o algo así, que ganamos, y otra contra el Betis, que se perdió a penaltis, esas primeras, tuve con Miaita. Ahora, luego fui yo, la del 84, y ahora es Mico el que va a las finales, que por fin ha visto ganar de luna. Por fin, ¿eh? Por fin. He tenido suerte de ir a todas las que he vivido, y lamentablemente no, esta es la primera, que no voy, y ahí me ganamos, así que bueno, me lo plantearé. Sí, sí, tengo que pensar. Exactamente, bueno, vamos a pensar, si no ha sido hasta final de manera presencial, y hemos ganado, eso no tiene que decir nada, pero sí que ha dado suerte tu imagen, ¿no? Con lo cual, oye, vamos a dejarlo en 50-50, ¿eh? Así era una imagen que tú en un principio la habías elaborado, ¿no? Con todo el cariño, ¿no? Transmitiendo, como decimos, ¿no? Esas diferentes generaciones, ¿no? Ese amor por los leones, ¿no? De tu haita, tu haita de tu haitite, y de toda la familia, pero que tú no pensabas que iba a llegar a ser, vamos a decir, un buen en redes sociales, ¿no? Porque en un principio, Asier iba a ser como más algo familiar o de amistades, ¿y en qué momento se da el salto a, bueno, pues a ser una imagen que circula por todas las redes sociales y los móviles? Sí, a ver, yo, bueno, yo formo parte de Abando Seguridad, que al final es la empresa que ha facilitado que esto sea posible, y yo mi tarea más diaria, digamos, está mucho más enfocada al tema industrial, al diseño industrial. Entonces, yo siempre que tengo porción de sacar mi lado creativo, pues aprovecho, a mí me encanta. Entonces, bueno, siempre que hay algún evento de este tipo, pues a mí me gusta hacer mi aportación, que ya sea para repartir entre amigos, conocidos, pues bueno, siempre hago, ¿no? Entonces, Abando, pues más ha facilitado hacer unos cuantos cientos, tampoco mucho más, que se repartieron, sin ánimos de lucro, vamos, en plan como un detallito de apoyar la ilusión y tal, y parece ser que ha gustado, y la gente ha empezado a compartirlo en redes sociales, en WhatsApp, empezó a decir, oye, Asier ha visto tu imagen no sé dónde, Asier se ha puesto el estado de WhatsApp no sé quién, y ha ido creciendo el boom, y se ha hecho viral, se ha hecho viral. Así que yo, orgulloso, vamos, ¿qué voy a decir? Oye, yo tengo que decir, a ver si podemos ver otro momentito, la imagen, Asier y Valentín, que me parece también bonito y importante, además de, bueno, pues son los diferentes diseños, de los diferentes años y épocas del Athletic Club, con esa imagen, vamos a decir, ese frontal de soñar, que está en la zona de la Beaga, la Gabarra, pero me parece, no sé, si alguien te ha comentado, Asier, importante que, bueno, pues podía ser un niño, ¿no?, el menor, ¿no?, que en este caso representa este año 2024, pero que sea una chica, una niña, porque, claro, también hemos visto mucho en redes sociales como las leonas, ¿no?, como las mujeres del Athletic Club, en este caso femenino, pues son auténticas campeonas, como han ganado muchos títulos, como también son parte fundamental de la historia de este club, y yo creo que es importante, y lo has puesto todo en valor, Asier, con esta imagen, de que sea una niña en lugar de un niño, me refiero. Sí, aquí hay dos partes, una, agradecimiento también a mi pareja, si me está viendo esto, que la idea fue suya, la verdad, sí que yo quería transmitir un poco, quería que todo el mundo se sintiese identificado con esta obra, entonces, sí que es verdad, cuando ya me lo sugerió, dije, sí, tiene que ser una niña, eso, haciendo referencia a todo el turmo femenino, que está en auge, y un poquito apoyándolo, y, bueno, pues sí, lo vi clarísimo, que tenía que ser una niña. Esta parte de la evolución de los aficionados, de las tres de sales, pues, bueno, lógicamente, la presencia femenina ahora en el fútbol profesional, incluso entre la afición, pues es inmensa, ¿no? es un pequeño homenaje, pues, a esa importantísima participación que tiene hoy en día, pues, a 50-50. Oye, Asier, Valentín, bueno, Valentín, tú le meterás caña a Asier, el jueves, que verá por primera vez, con sus propios ojos, la gabarra, no en vídeos, ni en imágenes, ni en fotos, que vos las has podido mostrar, pero, esto puede tener continuidad, es decir, como el año que viene vamos a volver a ganar la copa, vamos a estar ahí, volviendo a subir la copa, en esa final, ¿puede haber, Valentín, a ser una continuidad? Es decir, poder tener más imágenes y seguir apoyando, bueno, al club de vuestra vida, al final, que marca toda vuestra historia familiar. Que hable el artista, pero bueno, en mi opinión, yo creo que, creo que incluso antes, antes incluso de que veamos la gabarra el jueves, yo creo que está previsto que tenga una continuidad a esta obra, una actualización de esta obra, me parece, que lo diga eso. A ver, yo viendo el éxito de que la gente la ha compartido y mucha gente nos ha comunicado con nosotros diciendo, oye, me ha encantado, quiero algo, quiero un ejemplar, quiero tal, pues, hemos entendido que deberíamos, pues eso, sacar algo, lo que sea, que la gente que le haga ilusión recordar este momento, pues, va a tener ese report en casa. Entonces, bueno, hemos estado dando vueltas y algo, algo sí que sacaremos. Bueno, a ver, nos vais contando, Asier, Valentín, la idea es también que llegue, también esta imagen, que, bueno, seguramente, evidentemente, ¿no?, es viral, ¿no?, y les habrá llegado, ¿no?, y lo sabrán desde el club rojiblanco, bueno, pues, que también, ¿no?, oye, pues como señal de admiración, puede haber esa interactuación y como tú dices, que a mí me encanta, esto de, Asier, que dices tú, de nunca dejemos de soñar, es decir, el sueño se ha hecho realidad, los jueves nos vamos en la gabarra, sacamos la gabarra por fin, 40 años después, y seguiremos mostrando esas imágenes y Valentín, Sorionac, enhorabuena, no solamente por el triunfo, como Atleti sale que eres, desde, me imagino, desde chiqui, sino también por seguir con la tradición y Asier, enhorabuena, por ese gran trabajo, la verdad es que sois dos grandes y gracias por hacernos este huequito. Es que rico esto. Un besito, a los dos, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, agur. Gracias, agur. Continuamos con más actualidad, volvemos al plano político, en este caso, nos vamos a ese, bueno, actos, mitin, que dio el Partido Socialista de Euskadi, en concreto, su candidato a la Endacari, en Eko Andueza, fue ayer mismo, el lunes, en Irún, estuvo acompañado, que lo escucharemos con la presidenta, estuvo acompañado por la presidenta de Navarra, María Chivite, y el presidente de la región de Nueva Aquitania, hablaban de euroregión, hablaban de colaboración, y sobre todo, bueno, pues, de eliminación, entre comillas, de fronteras. Vamos a escuchar, en principio, en primer lugar, a Eko Andueza. Más capaces para ofrecer a nuestros ciudadanos y ciudadanas mejores servicios, más oportunidades, más posibilidades en todos los sentidos. Unir y no desunir, ese debe de ser el objetivo de todos y de todas. Trabajar para atender puentes, como he dicho antes. Como ese puente de la avenida, que es de las y de los iruneses, pero también de todos los vascos y de las vascas, de todos los españoles y españolas, y también de todos los franceses y de todas las francesas. Porque ese puente es historia viva, uno de los mayores símbolos que poseemos, un espacio de sufrimiento y también de oportunidad. Si el suelo y las barandillas de ese puente hablaran, seguro que nos contarían miles y miles de historias de sufrimiento, de huidas precipitadas hacia esa Francia, hacia esa Europa que estaba tan cercana pero a la vez tan lejos. Miles de historias de aquellos años de barbarie, los del golpe de Estado contra aquella Segunda República que acabaría con la implantación de la dictadura de Franco y sumiría a nuestro país en 40 años de dictadura aislacionista y represora. Y también miles de historias de esperanza, de ilusión por esa Francia, esa Europa cercana que nos hablaba de libertad y de democracia. Porque eso es precisamente un puente y mucho más este puente de la avenida, testigo de la historia, símbolo de penurias y anhelos y como consecuencia de todo ello también símbolo de memoria. Por eso los socialistas vamos a pelear para que este puente de la avenida sea declarado lugar de memoria democrática como lo es la vía de Garnica al Humo, como lo tiene que ser otros puntos de Euskadi. Porque la memoria de lo ocurrido durante aquellos años no puede quedar oculta ni diluida como intenta hacer ahora el Partido Popular en esa maniobra rastrera que está llevando a cabo con Vox para establecer leyes de memoria involucionistas que colocan al mismo nivel la dictadura franquista y el periodo democrático de la Segunda República. No. Nuestra obligación es preservar la memoria democrática. Hay que explicarla, hay que enseñarla, hay que mostrarla, no esconderla ni tergiversarla. Nosotros jamás lo vamos a permitir y sí, lo vamos a conseguir. Vamos a convertir ese puente en lugar de memoria y esta alianza con Navarros y Aquitanos en lugar de futuro, en espacio de crecimiento para Euskadi y para el conjunto de los vascos y de las vascas. Y si vamos a poder hacerlo es porque estoy seguro vamos a ser decisivos para la conformación del próximo gobierno vasco tras las elecciones del próximo día 21 de abril. Porque los vascos y las vascas saben que somos la izquierda útil, la izquierda de verdad, la que no pierde el tiempo, la que aplica políticas progresistas que buscan el bienestar del conjunto de la ciudadanía vasca y del conjunto de las personas que aborda y busca soluciones a los problemas que de verdad importan. Esa izquierda que sabe gobernar y además lo hace bien y para todos y para todas sin excepciones y sin sectarismo. ¿Y saben qué? que cuanto más peso tenga el Partido Socialista de Euskadi Euskadi Coesquerra en el gobierno vasco mucho mejor le irá a Euskadi para hacer posible un Euskadi que avance que tenga futuro un Euskadi igualitaria en la que quepa absolutamente todo el mundo. Para todo eso es necesario que el próximo día 21 de abril vayáis a votar y votéis al que decide al Partido Socialista de Euskadi Euskadi Coesquerra. Bueno y en este acto ayer en Irún también estaba presente la presidenta de Navarra María Chivite habla de la euroregión y de la necesidad de cooperación y colaboración para la mejora de los diferentes servicios para los ciudadanos y de también implantar infraestructuras que mejoren las tres regiones que forman la euroregión. La euroregión a la que pertenecemos estas tres regiones aquí representadas yo la entiendo como un espacio de cooperación como un espacio de colaboración de desarrollo de avances en derechos ciudadanos de mejora de servicios de fomento de las oportunidades pero también debe ser el lugar en el que la ciudadanía se desenvolva en su día a día y lo haga como decía la alcaldesa con absoluta facilidad porque la gente no entiende de territorio sino entiende de facilitar su vida cotidiana y tienen que sentir que independientemente de estar a un lado o a otro de la frontera no tiene que ser un obstáculo porque todos y todas somos ciudadanos europeos y este espacio es una demostración de cómo también los socialistas entendemos la Europa esa Europa de las regiones como un modelo de trabajo que desde el conocimiento de la proximidad desde la oportunidad de esa cogobernanza que es el espacio de la comisión de las regiones nos abre pues eso al intercambio enriquecedor de experiencias para compartir proyectos que además benefician al conjunto de nuestros ciudadanos que como decía en eco son casi 9 millones de ciudadanos los que se benefician de esta aeroregión y sí que quería dar dos datos el año pasado se financiaron 27 nuevos proyectos y por ejemplo hubo 92 becas de movilidad para estudiantes y doctorandos y seguimos adelante con ese proyecto estratégico y trayendo fondos POCTEFA que beneficien a las tres regiones en estos momentos en los que especialmente esa ultraderecha anti-europeísta está cogiendo fuerza tenemos que demostrar y lo tenemos que hacer los socialistas lo tenemos que hacer con hechos que el proyecto europeo es un proyecto de éxito es un proyecto que funciona y los hechos son cómo hemos trabajado en pandemia y también ahora con esos fondos Next Generation y creo que son ejemplos claros de cómo esos fondos europeos y esa coordinación europea ha sido algo estratégico para salir de la pandemia y en este contexto es especialmente visual la importancia de las regiones en esa construcción de proyecto europeo porque la manera de también capitalizar capilarizar esos proyectos europeos esas políticas europeas se hace también desde las regiones que estamos más cercanas a la ciudadanía hace también unos días participé en Alemania en un seminario del comité de las regiones en torno a los retos de la industria y eres un ejemplo más de cómo esa colaboración entre las regiones beneficia al conjunto de la ciudadanía ahora tenemos elecciones en Euskadi donde estoy segura de que el proyecto socialista es el que mejor responde no sólo a las políticas públicas que necesita la ciudadanía vasca sino también el que garantiza esa estabilidad institucional con el eco del Endacari las tres regiones aquí presentes daremos más pasos seremos más audaces en este proyecto de Euroregión pero además seguiremos explorando todas las vías posibles de colaboración esto no es que haya menos Euskadi menos Navarra y menos Aquitania sino que nuestra ciudadanía se va a beneficiar de un proyecto conjunto de cooperación y de colaboración y seguiremos defendiendo la necesidad de infraestructuras que nos conecten todavía mejor defendiendo la cooperación para prestar servicios esenciales como ya hacemos con la gestión por ejemplo de las emergencias en total entre las tres regiones casi nueve millones de europeos detrás de los cuales hay personas que se esfuerzan por sacar adelante sus vidas y a los que tenemos que acompañar en ese proyecto vital con menos fronteras y con más aportar todos juntos por el bien común bueno y otro de los puntos importantes de las claves que bueno casi une a todos los candidatos al Endakari para estas elecciones del próximo domingo 21 de abril es el tema una parte importante la sanidad la seguridad la vivienda pero también la educación en este caso en un encuentro en Vitoria-Gasteiz el propio candidato en este caso de nuevo Eneco Andueza candidato al Endakari por el Partido Socialista Euskadi habla de esos proyectos de su partido en materia de educación hablar de verdad con todos los agentes activos en el mundo educativo con los directores y directoras con el profesorado con los padres con las madres con los sindicatos con el alumnado escucharles para entre todos y todas encontrar las soluciones más adecuadas a este problema para mejorar ya tenemos la herramienta una ley de educación aprobada recientemente si la tenemos y si la tenemos desde luego es gracias al Partido Socialista de Euskadi Euskadi Coesquerra que actuó como salvaguarda frente a los intereses nacionalistas es una ley que evita que haya un modelo único en todo el territorio y garantiza además la libertad de elección del idioma por parte de los padres y de las madres y no una ley que se dedique a la construcción nacional al adoctrinamiento esta ley se dedica a lo que se tiene que dedicar que es a educar en principios y en valores disponer de una ley como punto de partida es básico es básico y es positivo pero no gestionarla bien es como dice el refrán popular es como tener un tío en graná que ni tienes tío ni tienes na no podemos entregarnos a la autocomplacencia al conformismo del enunciado tenemos una ley de educación recién aprobada bien es cierto tenemos una ley de educación recién aprobada y que y que la ley por sí sola no resuelve los problemas no soluciona nada si no hay una voluntad activa desde luego para poner en marcha todos los resortes e implementar todas aquellas medidas que recoge esa ley para llevarlas mucho más allá la ley por ejemplo apuesta por la escuela pública vasca hace una apuesta decidida por la escuela pública vasca las y los socialistas creemos que si de verdad queremos crecer como país si de verdad aspiramos a ser una sociedad igualitaria equitativa justa desarrollada moderna una sociedad con futuro no hay más salida que apostar por la escuela pública vasca una apuesta que asegure el derecho a poder tener un éxito en los estudios a todas los estudiantes y a todas las estudiantes independientemente de su origen de su condición social o de su sexo un país tan pequeño como el nuestro no puede prescindir de ningún talento no puede permitirse el lujo de prescindir absolutamente de nadie y el talento nunca sabes donde puede aparecer por eso es fundamental que se asegure ese derecho a todos y a todas sin hacer ningún tipo de excepción porque cuanto más éxito tengan nuestros hijos y nuestras hijas en los estudios en el conocimiento mejor le irá al conjunto de la ciudadanía mejor le irá a Euskadi por eso tenemos que apostar por la escuela pública vasca y por eso la apuesta de los socialistas es firme es inequívoca y es irrenunciable bueno y precisamente seguimos en Euskadi en este caso en Guipúzcoa arranca la lanzadera la primera lanzadera de emprendimiento social y de los cuidados para contarnos todos los detalles tenemos precisamente al profesor titular de este programa de este programa formativo tan novedoso Iñaki Lázaro Iñaki buenas tardes Aracha León bienvenido gracias bueno ya un conocido que se maneja maravillamente bien en todo lo que tiene que ver con los cuidados con la salud y también por supuesto ayudando a emprender y ayudando a avanzar en nuevas tecnologías Juan Carlos Santa María Juan Carlos buenas tardes Aracha León Aracha León bienvenidos bueno primera lanzadera de emprendimiento social y de los cuidados bueno está financiada por la diputación Fraldi Puzco el departamento de promoción económica y proyectos estratégicos Juan Carlos como surge esta idea y en que consiste porque luego Iñaki nos puede hablar un poquito objetivos y cosas más en concreto pero esto tiene me imagino su recorrido hasta que se ha hecho realidad bueno yo creo que ahí es Iñaki el que puede responder con más conocimiento porque yo he formado parte de una parte del programa colaborando con Iñaki entre lo que tiene que ver con el emprendimiento y cómo ayudarles a través de comunicación y redes sociales a llegar a mercados complejos Iñaki ¿cómo surge? surge como una necesidad de apoyar a las personas emprendedoras y en esta área que has comentado muy bien que es el área de emprendimiento dentro del ámbito social en el ámbito de los cuidados en el ámbito también de todo lo que tiene que ver con la necesidad que tenemos hoy en día la sociedad de atender las necesidades de personas que quizás no tienen pues bueno o bien los recursos necesarios para entrar en este mundo del trabajo en los cuidados que a veces siempre pensamos cuidados de personas mayores pero también se incluyen cuidados de personas jóvenes o personas que tengan cualquier tipo de necesidad de acompañamiento de hecho por aquí en Baracaldo en otros lugares de Euskadi ya han surgido este tipo de iniciativas de lanzaderas pero en este ámbito concretamente del emprendimiento social y de los cuidados es bastante novedoso y yo creo que surge precisamente por esa necesidad de apoyar a personas emprendedoras a que den ese paso ese empujoncito necesario para poder emprender lanzar sus propios proyectos tanto en mundo de residencias como en mundos de infinitos sectores además aquí Puzcoa por ejemplo que es un gran referente en el mundo gastronómico también pues acercar esa cultura de la gastronomía el turismo en campos como de la economía de los cuidados donde necesitamos estar acompañados Hablamos de esas personas dependientes en general como comentas Iñaki de diferentes edades y transformar esas ideas y proyectos relacionados con esta economía social y de los cuidados en esas empresas rentables y sostenibles que eso es lo que siempre decimos de emprender pero luego que sea rentable Iñaki Efectivamente mis compañeras de Aldalán porque esto es un proyecto que como habéis mencionado muy bien está financiado por Diputación Foral de Guipúzcoa pero participa en tres entidades Aldalán que es una entidad de aquí de Vizcaya que fomenta lo que se llama el empleo saludable y como mis compañeras Nadia, Begoña que también participan en este interesante proyecto y otras personas que están ahí hablan muchas veces de empleo saludable ese empleo decente ese empleo que buscamos que pueda colmar las expectativas y esas necesidades que tienen muchas personas y también está ASLE que es la Asociación de Empresas de Sociedad Laborales de aquí de Euskadi Empresas Participadas que también le da ese toque original de una empresa que tiene más visos de continuar porque bueno antes cuando pensamos en una empresa pensamos nos hacemos autónomas autónomos nos hacemos socias laborales bueno pues el mundo de las sociedades participadas creo que también es una algo muy interesante como contraste por ejemplo con las sociedades limitadas sociedades laborales ASLE es un referente en este ámbito y junto con Aldalán ahí estamos haciendo equipo y Diputación Guipúzcoa para lanzar este proyecto adelante como está comentando Iñaki Juan Carlos hablamos de dar toda esa información a personas emprendedoras sobre soluciones innovadoras para los desafíos sociales existentes esos desafíos que cada vez son más y nos tenemos que formar y informar en el tema de la comunicación que eres experto claro porque yo creo que hay Iñaki y sus compañeras Begoña y Nadia que analizan que necesidades en el mercado que proyectos pueden surgir pero luego hay que llegar a materializarlo hay que conseguir venderlo o bien sea a otras empresas o administraciones que entraríamos en lo que sería un negocio B2B business to business o bien al consumidor final con lo cual tienes que llegar a ellos y sí o sí hay que comunicarlo hay que comunicarlo hay que contarlo y hoy en día uno de los canales principales para eso son las redes sociales en función de cuál sea tu producto o servicio y a quién quieras llegar utilizarás o LinkedIn utilizarás Twitter o Facebook o Instagram o TikTok entonces bueno pues cómo utilizar esas herramientas y cómo usar la marca personal de los fundadores de esos proyectos pues para contar en qué se van a hacer especialistas y cómo llegar a ese mercado entonces eso es un poquito lo que trabajamos en el taller que hice con Iñaki Iñaki ¿cuáles son esos desafíos que tenemos actualmente en nuestra sociedad? pues además del desafío importante que es el de la comunicación el de llegar a las personas tiene que ver también con esa necesidad de conocer competencias a nivel económico a nivel empresarial competencias que tienen que ver también con hacer avanzar en la empresa por ejemplo también Juan Carlos apuntó cosas súper interesantes que tienen que ver con el networking con las alianzas con otros organismos con llegar a la persona correctamente es un poco tejer toda esta red de colaboraciones para poder llevar a buen puerto una empresa desde el ámbito de la comunicación desde el ámbito del marketing por supuesto que sí tanto hoy en día internet digital a través de las redes sociales llegar a nuestro público objetivo también por supuesto ya he comentado ese lado económico que tengo que tener muy presente el lado económico financiero que bueno pues todos los ingresos que puedan ser sostenibles en el tiempo y que de alguna manera compensar esa inversión que cualquier empresa cuando nace tiene que hacer generalmente claro es que estamos hablando de emprender en el vamos a decir en el ámbito social y de los cuidados que a día de hoy cada vez bueno tenemos lo hemos comentado alguna vez verdad Juan Carlos gente más longeva cada vez cumplimos más años tenemos a gente por supuesto también como hemos dicho dependiente pero cada vez bueno pues tenemos a gente que llega a cumplir más y más edad y que necesitan también de esos cuidados o necesitan también de bueno pues de retos y demás esto es una realidad y también es un como decimos es ese desafío ¿no Iñaki? es una realidad es un desafío que además estamos hablando en un contexto en el que queremos llegar a más edad pero con salud evidentemente no llegar a más edad simplemente porque tenemos a veces esa longevidad que bueno Juan Carlos domina más que yo ese campo digamos de la silver economy pero desde un punto de vista de que yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algún familiar alguna persona que necesita cuidados y lo que queremos es que esos cuidados satisfagan todas sus necesidades ¿no? tanto a nivel digamos social personal deportivo cultural ¿no? porque también parece que hay sistemas como contradictorios ¿no? hablar juntar cultura con la economía de los cuidados por supuesto una persona seguro que quiere acceder a la cultura ¿no? seguro que quiere ver pues la victoria del atleti o quiere ver la victoria de su equipo favorito o su deporte favorito en unas condiciones de salud ¿no? y eso evidentemente está totalmente conectado son muchos desafíos y cada vez habrá más además hay una influencia claramente también de la tecnología ¿no? es el campo que a mí me toca más en el que pues oímos tanto hablar de inteligencia artificial pero que tiene que ser algo que llegue a las personas de una manera totalmente productiva ¿no? de una manera que creo que sea fácil de entender de comprender dentro de esa complejidad ¿no? yo lo comparo un poco como cuando pues hace 10-15 años entramos a nuestro mundo por los smartphones y poco a poco pues todas las personas han tratado ¿no? de no desengancharse esta realidad que es el cambio social ¿no? a nivel tecnológico cultural y en todos estos ámbitos Fíjate Juan Carlos dice Eñaki inteligencia artificial y bueno no sé si el contrapunto o no o el acompañamiento porque aquí no se trata de enfrentar pero está la inteligencia social ¿no? tú llevas muchos años trabajando ¿no? como responsable de comunicación de Inigel Juan Carlos hablando de esa inteligencia social ¿no? de ayudar de hacer un poquito tejer redes y apostar también por vamos a decir la colaboración entre lo público y lo privado sí entre entidades privadas entre personas físicas de diferentes ámbitos y diferentes formatos y eso al final no es solo comunicas o publicas algo en redes sociales para criticar o para ser el que habla mal de un equipo de fútbol de un partido político o de una religión sino para tejer también relaciones que te permita llevar a explorar otras posibilidades en gente que está en desempleo o acabando una carrera puede ser empleabilidad en gente que estamos trabajando en una empresa pues para poder desarrollar nuestras tareas mejor y conocer otras personas otras entidades y eso es una actitud que como digo yo nuestros padres ya lo decían antes es urbanidad es educación y eso se ha perdido mucho es decir recibimos múltiples mensajes de inteligencia artificial generativa hoy en día muchos de ellos muy burdos y muy descarados eso va a ir mejorando pero ¿qué vamos a dejar? que en manos de la inteligencia artificial generativa de mi smartphone o de mi programa de CRM de la empresa para que conecte con el de la empresa de Iñaki que ellos saben entre ellos o vamos a dirigirlo y controlarlo y marcar la estrategia en nosotros porque si no vamos a entrar en un montón de riesgo de sesgos de discriminar a personas en función de ciertos parámetros que la inteligencia artificial detecte que son menos compradores de un servicio y podemos entrar en sesgos que aplicamos los humanos como cuidados y decimos personas mayores con deterioro cognitivo grave y que están muy perjudicadas en su casa sin hablar con nadie uno de los cuidados abarca todos los ámbitos incluso centrados en silver economy si metemos la línea en los 50 años como dice la Unión Europea pues alguien que viva solo con 51 años tiene una rotura de tobillo tiene necesidad de cuidados y de ayuda en ciertas cosas no siempre sanitarias y eso hoy en día parece como que acceder a cuidados implica tener problemas económicos o tener que ir a servicios sociales o que viva de qué problema porque estoy ya muy perjudicado y no es así tenemos que digamos asumirlo como una cosa natural que no siempre podemos hacer todo con nosotros mismos y podemos acceder a otros servicios sean prestados por entidades privadas por entidades autónomas por entidades públicas etcétera antes de despedirnos Juan Carlos Iñaki esta lanzadera que ya está en marcha en Quipuzcoac cómo se puede la gente más informar acceder qué tiene que hacer Iñaki por ejemplo a través de la página web de Aldalán Aldalán es una entidad que es de aquí de Vizcaya de Bilbao concretamente o también a través de ASLE la asociación que promueve junto con Aldalán y Diputación de Guipuzcoa de momento es el punto de información de hecho aunque se esté desarrollando en Guipuzcoa tenemos también a un lado de aquí de Vizcaya que se ha sumado a esta iniciativa y yo espero que sea un éxito que la gente termine contenta con ese aprendizaje que vamos sugeriendo y que se hagan proyectos bonitos que además los podemos compartir aquí en Tele7 y los podemos contar que se puede trasladar aunque hay colaboración aquí también como comentas en Vizcaya pero se pueda hacer también estas lanzaderas aquí en Vizcaya claro que sí de momento nos tenemos que desplazar desde Vizcaya a Guipuzcoa los guipuzcoanos ya están evidentemente en casa pero yo creo que merece mucho la pena replicarlo en otros puntos de Euskadi y en general en otros lugares porque bueno tanto el conocimiento como los oportunidades que se generan yo creo que son muy interesantes bueno Vizcaya hay áraba también que llega a todo Euskadi pues estaremos muy pendientes Iñaki y Juan Carlos volveremos a hablar y seguiremos hablando de emprendimiento centrado en los cuidados en general para todas las personas y siempre daros las gracias la verdad por contarnos todos los detalles que recasco el jueves vais a ver la cabarra creo que sí espero que sí como que es una pregunta no obligada si no vamos a entrar todos no vamos a entrar yo vendré de Donosti ah hombre es que los Donosti tenéis que venir Iñaki no no yo soy de Bilbao pero vendré de Donosti ah vale 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 venga va vamos a abrir las fronteras y también que más da un millón que un millón doscientos mil va si vamos a entrar todos en Bilbao es que recasco la verdad continuamos en las tardes de Tele7 continuamos recorriendo los diferentes escenarios de esta campaña electoral al Parlamento Vasco el domingo 21 de abril en este caso vamos a escuchar al candidato por Euskal Herria Bildu Pello Chandiano habla de los grandes retos de época que bueno hay que afrontar con una agenda compartida en el conjunto del país habla también de otro de los puntos importantes que más preocupan a la ciudadanía que es la necesidad de dotarnos de vivienda pública y ahora hace falta fijar la dirección adecuada que hay que darle a las políticas públicas ahora falta direccionar bien cuáles son las políticas públicas que hay que implementar para dar solución a los retos que tenemos y a los problemas que tenemos como país y como sociedad y hay que hablar de la política de vivienda que se necesita para dar solución a un problema muy concreto y el problema que tenemos con la vivienda es que no se garantiza el derecho a la vivienda que no está garantizado el acceso a la vivienda y que tenemos una de las tasas de emancipación más bajas de Europa ese es el problema y es un problema muy concreto y tiene una causa que es que los precios están fuera del alcance de una mayoría y de una mayoría de los y las jóvenes esa es la causa y por tanto cuál es la solución la solución es dotarnos de suficiente parque público de vivienda que sea capaz de regular los precios de la vivienda los precios en el mercado del alquiler en el mercado de la vivienda que sea capaz de regular de forma estructural los precios de la vivienda y luego hay que tomar una serie de medidas adicionales hay que topar los precios del alquiler hay que movilizar la vivienda vacía hay que poner freno a la especulación a través del urbanismo y hay que limitar los pisos turísticos sí pero la política pública contrastada a nivel europeo es dotarnos de suficiente vivienda pública para que seamos capaces de regular de forma estructural los precios de la vivienda en el mercado inmobiliario esa es la política del siglo XXI contrastada a nivel europeo porque cuando se dice que la comunidad autónoma vasca tiene el 35% de la vivienda protegida en el Estado es verdad pero se olvida decir que el Estado español está a la cola de los países europeos en vivienda protegida y por tanto no tenemos que mirar a España hay que mirar a Austria a Viena hay que mirar a Holanda y hay que mirar a Suecia en Europa la política contrastada para regular de forma estructural los precios de la vivienda es suficiente vivienda protegida pública que sea capaz de regular los precios de la vivienda esa es Orida Noravidea esa es la dirección que hay que darle a la política de vivienda con respecto a Sakidecha hemos llegado a un punto en el que todo el mundo reconoce que tenemos un problema con Sakidecha y eso es un paso adelante y tenemos un espacio de encuentro ahora bien no podemos perder más tiempo por lo tanto hay que hacer un diagnóstico correcto de lo que pasa en Sakidecha y lo peor que se puede hacer lo peor que podríamos hacer en este momento es hacer un diagnóstico parcial o enmascarar el diagnóstico la situación de Sakidecha o hacer o diluir la situación o el diagnóstico que hacemos en torno a Sakidecha con tal de no asumir responsabilidad políticas hay que asumir la responsabilidad política de la gestión que se ha hecho en Osakidecha los últimos ocho años porque esto no es consecuencia de una pandemia es consecuencia de una gestión es consecuencia de una política de personal concreta determinada es consecuencia de falta de planificación de falta de previsión y es consecuencia también de haber puesto no a los mejores y a las mejores gestoras sin Osakidecha sino a gente afín eso también es lo que ha pasado en Osakidecha por lo tanto hay que hacer un diagnóstico correcto de lo que pasa en Osakidecha y para eso hay que asumir responsabilidades porque lo peor que podemos hacer es hacer un diagnóstico parcial o enmascarar la situación de Osakidecha con tal de no asumir responsabilidades políticas no se pueden diluir las responsabilidades políticas y hay que asumir la responsabilidad de la gestión que se ha hecho en Osakidecha por lo tanto no perdamos más tiempo no perdamos más tiempo Osakidecha necesita un pacto de país sí pero para eso antes de nada hay que hacer un diagnóstico correcto y eso requiere necesariamente asumir las responsabilidades en la gestión que se han tenido en Osakidecha Nosotros decimos lo que hacemos y nosotras y hacemos lo que decimos esa es la virtud que tiene EH Bildu que reconocen propios y extraños por eso nosotros y nosotras en campaña electoral ya hemos dicho lo que queremos hacer a partir del 21 de abril queremos construir un espacio cooperativo dejando de lado la derecha reaccionaria y queremos recoger el mandato democrático que emite la sociedad vasca que va a emitir la sociedad vasca el 21 de abril y queremos construir un proyecto país sobre ese mandato democrático y queremos hacerlo a través de una política cooperativa que no excluya a nadie y menos a la primera fuerza política como han hecho en Guipúzcoa eso es lo que queremos hacer ese es el modelo que plantea EH Bildu y creemos honestamente que ese es el modelo que necesita este país en este momento histórico para hacer frente a los retos sociales que tenemos enfrente bueno y seguimos escuchando a representantes de Euskales Rehabil en este caso a la subsenadora Idurre Videguren ha presentado en Rentería las propuestas para dar un impulso a la política cultural quiere se quiere dar una sacudida a la política cultural para que vaya a una con la riqueza del mundo creativo vasco hablamos de cultura hablamos de un sector salvo excepciones que soporta malas condiciones y se encuentra en una situación muy vulnerable especialmente los proyectos en euskera revertir esa situación es uno de nuestros grandes objetivos y por eso planteamos desarrollar el estatuto vasco de las personas artistas creadoras y profesionales de la cultura mediante este estatuto pretendemos exprimir al máximo las herramientas y competencias que tenemos para reforzar y defender las expresiones culturales desde la base porque son las que sostienen el sistema frente a ese modelo de megaproyectos y macroeventos que se mide solo en términos monetarios frente a la precariedad generalizada en el sector ese estatuto será un instrumento clave para garantizar condiciones vitales y laborales dignas a las y los profesionales de la cultura además de este estatuto en política cultural también proponemos crear el centro de la cultura vasca el epicentro desde el que diseñar comunidades culturales y la participación de los agentes culturales además queremos redefinir el plan estratégico de cultura para pasar a un modelo renovado de política cultural de la mano de los agentes del ecosistema proponemos también aprobar la ley de derechos culturales para hacer que la cultura sea un derecho básico proponemos también destinar un 1% del presupuesto de gobierno de obras públicas al fomento de la cultura y la protección del patrimonio vemos también necesario aprobar la ley de mecenazgo para regular los beneficios fiscales y el micromecenazgo además queremos desarrollar una ley pasca del cine que entre otras cosas garantice un mínimo de proyecciones en euskera tanto dobladas como subtituladas proponemos mejorar la financiación del programa cinema euskera y planteamos promover una investigación sobre la situación de las mujeres artistas que durante 40 años apenas han sido tomadas en cuenta por el gobierno vasco para dar a conocer su trabajo y por último proponemos impulsar el carácter público y gratuito de los equipamientos artísticos y culturales bueno pues contaremos más cosas si será mañana mañana miércoles como siempre las tardes de Tele7 gracias por acompañarnos lo dicho nos vemos mañana fíjate agur chau